bueno les comentaba hace un rato les comentaba que vamos a estar trabajando durante este trimestre los aspectos relacionados con la geometría en este caso vamos a estar utilizando nuestro material geométrico que yo les había pedido las dos escuadras la de 60 y la de 90 grados les pido de favor que las escuadras traigan pues sean nomás bueno si pueden comprar de las semi profesionales estaría muy bien porque de las pequeñas son las que da el gobierno pues luego no se alcanza a trabajar bien con esas sale traten de comprar unas buenas escuadras recuerden que les van a servir para la secundaria entonces esto lo vamos a estar utilizando en estos meses también vamos a utilizar un transportador su regla y su este compás estos son los materiales que vamos a estar utilizando bien ya les había pedido estos materiales pero a partir de ahora ya les vamos a estar dando uso lo primero que vamos a hacer es definir los conceptos de la geometría sale lo primero que vamos a definir es el concepto de punto un punto es la localización exacta en el espacio sin longitud profundidad y anchura solamente la posición sale la marca que deja por ejemplo este este marcador no sé si lo alcanzan a notar o la marca que deja la punta del compás la marca que deja este otro marcador eso es un punto sale me imagino que la mayoría ya tenía más o menos la idea la definición exacta es la localización precisa o exacta en el espacio no tiene longitud es decir no es no tiene a lo largo ni a lo ancho no tiene profundidad no tiene anchura solamente la posición sale la marca es es esa es exactamente esto lo que deja el compás lo que deja el marcador un lapicero como se representa se pone un punto y el símbolo que se va a utilizar es la letra p el concepto es punto la representación es esta un punto y la letra p la descripción la que les acabo de hacer hace rato la localización exacta en el espacio sin longitud profundidad y anchura solamente la posición el símbolo es esta letra p si lo quieren poner así utilicenlo así para que no nos vayamos a confundir y la lectura es punto p sale a cada por cada punto o por cada trazo ahorita que vayamos avanzando van a ver que se utilizan letras entonces en este caso nada más le estamos asignando una letra al azar pero ustedes le pueden asignar la letra que que quieran por ejemplo si este es el punto pues le ponen lo leen así punto a en este caso es punto p si yo pongo otro punto por acá y digo que este punto es el punto b así se lee punto a punto b punto p sale bien ahora cuando yo pongo dos puntos en este caso voy a utilizar este marcador voy a poner un punto acá con la letra o y un punto acá con la letra d cuando yo pongo estos dos puntos o uno estos dos puntos con una línea recta es decir con un conjunto de puntos que sé que se manejan de manera continua que se extiende en direcciones opuestas y que no cambian de dirección cuando yo uno estos dos puntos con una línea recta a esto de aquí hasta acá se le conoce como una recta es la definición exacta es el conjunto de puntos que se extiende en direcciones opuestas y que no cambian de dirección sale una recta no va a cambiar de dirección en este caso estamos utilizando la recta de aquí hasta acá vale si esta recta cambiara de dirección ya no sería una línea recta sería una línea curva sale entonces repito la definición exacta es el conjunto de puntos porque conjunto de puntos porque todo esto que estamos viendo aquí bueno no no se alcanza a ver son puntos que van seguidos uno detrás de otro y no se alcanzan a ver porque como están tan seguidos y están tan juntos esos puntos este forman una línea recta sale entonces como se lee o bueno cuál sería el símbolo el símbolo que se va a utilizar se utiliza este símbolo de se pone una flechita así y se anotan los puntos o de que indica que esta línea recta está uniendo a los puntos o y el punto de o si lo queremos anotar de otra manera se anota el símbolo y se anotan los las letras de o que quiere decir que está uniendo a los puntos de y el punto o es exactamente lo mismo ahora sí que depende de donde lo quieran leer y como se lee se lee como recta o de o recta de o sale dependiendo de cómo lo quieran leer vamos continuamos con el siguiente concepto el siguiente concepto a bueno esto les dije que era el concepto de punto este es el concepto de recta vamos para acá con el concepto de rayo no sé si han visto la bicicleta la bicicleta tiene unos como unos alambritos que parten de la masa y van hacia lo que es el el rin de la bicicleta sale en este caso más o menos bueno esos esos alambres o esos esos si esos alambres de metal se les llaman rayos los rayos la definición exacta es la parte de la línea recta que está limitada por un extremo es decir si alcanzan a ver esta recta esta recta se extiende hacia los lados y yo lo continuará me puedo seguir hacia hasta el infinito sale pero el rayo tiene un punto de inicio y el otro punto no tiene terminación es decir cuando yo estoy hablando de un rayo estoy hablando de algo que comienza aquí en el punto no vamos a ponerle la letra y y la letra j algo que comienza en el punto y avance hacia el punto j pero no tiene es decir tiene un punto de inicio que sería la masa de la bicicleta el centro de la bicicleta no del ring y avanza hacia el hacia el extremo sale este es un rayo la parte de la línea recta que está limitada por un extremo es decir aquí ya no continúa hasta aquí llegó bueno como se representa se representa así un punto y hacia el otro lado una flechita creo que no se alcanzaba esa y por la por el marcador a ver si con este se ve mejor punto in y de este lado el punto j sale como se lee bueno se lee como rayo y j les repito dependiendo de los puntos va a ser el nombre o va a ser la lectura que le veamos esternando a cada uno de los conceptos que estamos mencionando sale bien ahora vamos con otra ojo en el caso de la recta es algo que continúa es algo que no se termina por eso se ponen las flechas así se puede extender para la izquierda o para la derecha en este caso vamos a hablar sobre el segmento d recta recta sale un segmento de recta o de línea recta una es la parte de la línea recta que está limitada por dos extremos es decir yo pongo aquí un punto y yo pongo aquí otro punto en este punto le vamos a poner la letra h y vamos a unirnos ahora sí nada más respetando este espacio que nos están marcando los dos puntos sale vale de esta manera el segmento de recta h sale que está limitada a diferencia de esta por ejemplo que ésta continúa esta línea recta continúa esta termina aquí empieza aquí termina acá sale no continúa por eso se le llama segmento una parte de la línea recta sale en este caso el símbolo que se utiliza la letra y la letra h es este y se le anotan la letra g y la letra h es el segmento de recta gh o lo podemos anotar al revés h g de aquí para acá o de acá para acá no importa como se lee segmento gh o segmento hg sale vamos a continuar vamos a utilizar vamos a hacer los dos últimos las dos últimas definiciones ahora vamos a poner dos rayos para formar lo que se llama ángulo sale voy a poner un punto acá poner otro punto acá aquí perdón aquí no le puse letra este es el punto l este es el punto m sale vamos a poner otro punto acá este es una este es un rayo sale vamos a poner otro punto acá vamos a ponerle la letra acá perdón vamos a ponerle la letra acá y ahora vamos a unir este rayo con este rayo y ponemos la flecha a esto a esta unión que hacen estos dos rayos aquí en este punto se le llama ángulo repito la definición exacta un rayo un ángulo es la unión de dos rayos con un extremo en común es decir estos dos rayos se están juntando aquí en este punto l sale cuál es el símbolo que vamos a utilizar para representar lo se anotan esto y se le anotan las letras en este caso voy a anotarlo con esto porque si no no se ve bien k k l l m vale es el ángulo k l m o como ustedes supondrán se puede representar al revés m l k l es el ángulo m lk vale y se lee así donde en la parte de la tabla donde dice este lectura se lee así ángulo k lm o ángulo mlk finalmente bueno ya para terminar vamos a definir lo que es plano en este caso lo vamos a representar de esta manera voy a poner aquí un punto este es el punto p voy a poner otro punto acá este es el punto q voy a poner otro punto acá sale y a estos puntos que acabo de anotar yo los voy a encerrar encerrar sale le ponemos esta flechita hacia acá aquí le ponemos una flechita hacia arriba esto va hacia abajo un plano son tres puntos que no están alineados que determinan una superficie lisa que se extiende por todas direcciones es decir este punto va hacia acá este punto va hacia arriba y este punto hacia acá no están en línea están en una superficie lisa y se van para todos lados vale en este caso el plano se lee como plano o pq sale cuál es el símbolo no existe un símbolo exacto nada más se lo puede anotar así plano o p q sale estas serían las los cinco las cinco simbologías o los cinco conceptos que van a estar trabajando perdón son punto sería 1 recta sería 2 rayos sería 3 segmento de recta sería 4 ángulo 5 y plano 0 esos serían los los conceptos que van a estar trabajando el día de hoy espero que más o menos haya quedado claro vale sí me y me 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 ¡Gracias!